Déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar por el Señor Déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar por el Señor Porque Él tiene el poder, porque Él tiene la gloria Porque Él tiene el poder, porque Él tiene la gloria Porque Él hace milagros si te puede cambiar Porque Él hace milagros si te puede cambiar Él te llama, Él te habla, Él te toca Él llena de amor, te protege, él te cuida, te perdona Él te llama, él te habla, él te toca Él llena de amor, te protege, él te cuida, te perdona Él es un calor Déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar por el Señor Déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar, déjate tocar por el Señor Yo te invito mi hermano para que venga y comprenda Yo te invito mi hermano para que venga y comprenda El gozo que yo siento dentro de mi corazón El gozo que yo siento dentro de mi corazón Reconocí a Jesús, camino a Emmaus Y ahora quiero llevarlo donde te encuentras tú Él te llama, él te habla, él te toca Te llena de amor, te protege, él te cuida, te perdona Te da su calor Él te llama, él te habla, él te toca Te llena de amor, te protege, él te cuida, te perdona Te da su calor De bendición en bendición ¡Unión divina! Yo conocí a Jesús, caminó al Maús Y ahora quiero llevarlo donde te encuentres tú Él te llama, Él te habla, Él te toca Te llena de amor, te protege, Él te cuida, te perdona Te da su calor Él te llama, Él te habla, Él te toca Te llena de amor, te protege, Él te cuida, te perdona Te da su calor Déjate tocar Yo soy la resurrección y la vida El que crea en mí, aunque muera, vivirá Él te llama, Él te habla, Él te toca Te llena de amor, te protege, Él te cuida, te perdona Te da su calor Él te llama, Él te habla, Él te toca Te llena de amor Te protege, Él te cuida, te perdona Te da su calor Deja de tocar, deja de tocar, deja de tocar, deja de tocar por el Señor